Señor Carlos Mariano Cufia, ¿juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal de que os hayáis invertido? Sí, juro. Si así no lo hicieres... Si así no lo hicieres, Dios, la patria y estos santos evangelios, os lo demanden. Sí, bueno, la verdad que muy contento por esta oportunidad que de alguna manera se me da. Inicialmente, bueno, habiendo podido participar del grupo, de la lista de concejales y bueno, por los hechos que son de conocimiento público, me toca asumir en este caso la banca. Así que bueno, la verdad que muy contento y muy orgulloso y bueno, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder desempeñarlo de la mejor manera posible en beneficio de toda nuestra comunidad. ¿Cómo vislumbra el consejo en su trabajo cotidiano? Mira, la verdad que tengo un buen presentimiento de este consejo. Hay, bueno, las tres concejales que estamos ingresando, somos nuevos en este tema. Supongo que eso le puede dar también una renovación a todo el trabajo del consejo y obviamente respetando la experiencia de quienes ya vienen participando en el consejo y de todo el equipo de trabajo que cada uno de los concejales que estamos asumiendo tenemos. Así que creo que va a ser un buen consejo que se va a poder trabajar, dialogar, que es lo más importante para poder llegar a los objetivos que podemos plantearnos cada uno de nosotros. Las expectativas entonces son buenas, más allá de que el oficialismo no tiene la mayoría de concejales dentro del recinto y también se ha quedado sin la presidencia en esta oportunidad. Sí, sí, totalmente, porque bueno, yo, y esa es mi forma de ver las cosas, opino que todos los concejales debemos pensar en el bienestar de nuestra comunidad y no dudo de que todos los integrantes, con mayores o menores discusiones, como corresponde, porque para eso está el cuerpo del consejo, vamos a poder trabajar y poder lograr regular, legislar o hacer llegar los reclamos que sean necesarios. Señor Ángel Jesús Urquía, ¿juráis por la patria y el honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal de que os hayáis invertido? Sí, juro. Si no lo hicierais, la patria y vuestro honor os lo demanden. Un día muy importante y muy especial para todos nosotros. ¿Cuál es el significado en tu reciente actividad política, el hecho de que asumas como concejal? La verdad que uno se siente privilegiado, más de todo al saber que la gente nos eligió para que estemos en el lugar en el que vamos a ocupar y con muchísima responsabilidad, ya que de nosotros va a salir la herramienta para que el Ejecutivo trabaje, cuide, proteja y haga brillar a nuestra querida ciudad. ¿Cómo vilumbrar la actividad del consejo en este contexto? Perfecto. Si bien viene trabajando bien, muy bien, yo creo que este cambio con gente nueva le va a dar más brillo, le va a dar aire puro. Somos muchos nuevos los que vamos a ingresar y bueno, siempre los cambios vienen bien. ¿Cuáles son las expectativas de renovación por Amstron, ya que se suman dos concejales en este bloque? Para nuestro partido es sumamente importante, ya que es la primera vez que vamos a hacer dos. Si bien venimos trabajando en equipo, vamos a seguir trabajando en equipo, pero ya con dos bancas, que para nosotros es sumamente importante. Guillermo José Marconi, juráis por la patria y el honor, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal de que os hayáis invertido? Sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria y vuestro honor os lo demanden. Recién acabamos de curar y bueno, con el compromiso asumido que nos ha brindado, o sea, con el apoyo del pueblo, hoy comenzamos esta nueva etapa legislativa. ¿Cuáles son las expectativas como bloque del partido justicialista para la labor 2018 dentro del recinto? Las expectativas son las que se propuso en campaña, es tratar de llevar adelante la idea de pueblo, mejorar la ciudad. Y bueno, desde nuestro bloque estaremos enfocados en eso. Comenzando ya un próximo año, con una paridad también en lo que tiene que ver justamente en la integración de los concejales, ¿qué opinión le merece esto al respecto? Sí, en buena hora, pero como te decía antes, estamos todos en función del pueblo y si bien cada uno está dentro de un bloque, vamos a hacer todo lo posible por mejorar la ciudad y bueno, es el fin común que tenemos desde nuestro lugar de legislativo. ¿Cómo vibra esta relación con los demás adversarios políticos? En su mayoría, este va a ser un consejo muy joven. Sí, a nivel personal la relación es excelente y no creo que difiera a nivel político, así que la verdad que muy feliz por el conjunto de concejales que se ha formado y bueno, con muchas ganas de llevar adelante las mejores propuestas.